Por favor, Jason, respóndeme. Mi mamá nos va a acompañar en esta aventura. Vamos, baja. No, tranquila, que todo va a ser bien. No, no, no. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos, 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 vamos. Ma, está lista, está lista, ma. Está lista. Ma, tranquila, pues. Espérate. ¡Madre! ¡Madre! Se la están llevando, Steve. ¡Vamos! ¡Ey! ¿Cuándo se lleva mi mamá? ¡No se la vayan a llevar! ¡Soltala! Se la llevaron. ¿Para dónde se la llevaron? ¿Para dónde se la llevaron? El payaso no está ahí ya. No tenemos que hacer. ¿Qué le está haciendo? Se la están llevando, Steve. ¡Ey! ¿Cuándo se lleva mi mamá? ¡No se la vayan a llevar! ¡Soltala! ¡Soltala! ¡Ay! Se la están llevando, se la están llevando. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! 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 ¡Cuidado! ¡Ay! Se la llevaron, se la llevaron. ¿Para dónde se la llevaron? ¿Para dónde se la llevaron? ¿Para dónde se la llevaron? El payaso no está ahí ya. Esta noche no termina. No, no. Yo creo que tenemos que arriesgarnos. ¡Es coche, James! ¡Ay! Ya no suena nada. ¡Vaya, vayan por ella! ¡Mi mamá, Jason, Jason! ¡Vá! Se la llevaron. Las mujeres piensan. ¡Se la llevaron! ¡Se la llevaron! ¡Se la llevaron! ¡Payaso! ¡Ey! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡Ey, payaso! ¡Por favor, no se lleve a mi mamá! ¡Por favor, no se la lleve! ¡Payaso, por favor! ¡No veo a nadie! ¡Aquí acá estaban, Jason! ¡Aquí estaban, cierto! ¡Que se hicieron! ¡Ey, no! ¡Que no se vayan a ir! ¡En la puerta quién hay! ¡En la puerta quién hay! ¡Ay, no querido! ¡No hay nadie en la puerta! ¡No hay nadie! ¿Dónde están? ¡No! ¡Busquemos bien! ¡Busquemos bien! ¡Busquemos bien! ¡Esta era la pieza, cierto! ¡Madre! ¡Mamá! ¡No! ¿Qué se hizo mi mamá, brother? ¡Má! ¡Má! ¿Dónde están? ¡No los veo! ¡Busquemos en otro lado! ¡Aquí estaban, pero ya no están acá! ¡Jason, no! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡No los veo! ¡No veo a nadie! ¡Dios mío! ¡Mirá! ¡No hay nadie! ¡Aquí está una luz prendida, pero así estaba ahorita! ¿Es cierto? ¡No! ¡Aquí no hay nadie! ¡No veo a nadie! ¿Dónde está? ¡Busquemos en la sala! ¡En la sala! ¡Ey, mamá! ¡Madre! ¡No la veo en ningún lado! ¡No la veo en el patio! ¡Vamos al patio! ¡A ver, vamos! ¡No, Jason! ¡Pero mi mamá entonces! ¿Cómo así? ¡No! ¿Dónde está Jason? ¡Ay! ¡Jason! ¿Dónde está? ¡Jason! ¡Jason, Jason, la puerta! ¡Ey! ¡Payaso, suelta a mi mamá! ¡Suelta a mi mamá, payaso! ¡Suelta a mi mamá, payaso! ¡Por favor! ¡Suelta a mi mamá! ¡Ya! ¡Alegría! ¡En serio! ¡Nosotros no le hemos hecho nada! ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Suelten a mi mamá! ¡Sueltenla, por favor! ¡Sueltenla! ¿Por qué son así con nosotros? ¡Suelten a mi mamá! ¡No! ¡Ya! ¡Por favor! ¡Alegría! ¡Ey! ¡Payaso! ¡No! ¡No se la lleven! ¡No se la lleven! ¡Por favor! ¡Ey! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡P passionate! ¡Por favor! ¡No se la lleven, por favor! ¡No se la lleven! ¡No! ¡No se la lleven! ¡No! ¡Ey! ¡No se la lleven, por favor! ¡No! ¡Desperé! ¡Téngame, tengame, tengame! ¿Qué vamos a hacer? ¡Eso porra, Jason! Bro, tengo miedo, bro! ¡Jaison! ¡Vaya, calda, por favor! Tengo miedo. Alegría está y no me deja, bro. pero no me echen la cosa yo sé que todo empezó no ella quiso acompañarme pero pero no la verdad si me siento muy mal pero busquemos que es por acá que es esto por acá esto se ve como puro monte se ve muy oscuro miren esto no dios mío por donde se fue que va a saber dónde se la llevaron no sé pero espere donde que será esto acaso como hicieron para meterse en por aquí ahí es como un roto aquí queda como un roto yo creo que se fueron por acá pero a dónde o sea esto a qué lugar va a no sé me imagino que tiene que ir a la carretera abajo al miren es que es que yo donde se esconden no sé dios mío yo creo que en alguno de esos lugares se fue miren miren por aquí hay un rotico miren 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 no sé yo creo que echaron por otro lado madre no puedo creer que se hayan llevado mi mamá en serio intentemos llamar a la policía cuál es el número de la policía 911 911 no si esto ya no pero como así se pierde mi mamá y no vamos a hacer nada en serio que no vamos a hacer nada si puede servir llamar a la policía no no pues ya para qué ya se la llevaron pero de igual manera tienen que buscar porque como vamos a quedar así tenemos que hacer algo no me imagino mi mamá como debe estar también por allá uno sin saber esas personas tan raras no pues yo no me voy a rendir a esa en contra de la verdad no puedo creerlo la verdad entonces voy a llamar a la policía bueno no intenté intenten a ver a ver cómo es el número de la policía no dice sin conexión a red no hay nada no me quiere dar pero pareciera como si no no hay señal que sin conexión de red pero bueno hablemos seriamente o sea pero hablemos seriamente de lo que pasó esta noche en este lugar pues llegó que traer a doña barca fue una irresponsabilidad suya pero yo yo no la obligó ella siempre que vengo a un tipo de cosas así siempre me acompaña pero esta vez es peor le hable de las manos pero qué hago por ejemplo yo le digo a mi mamá quédese en la casa y ella me dice no yo quiero ir yo quiero ir que le pase algo son cosas que alegría nos había dicho la anterior vez en el vídeo que vimos que nos iba a dejar en paz y va a llegar con otra persona y que si yo venía con y obviamente yo pensé que alegría nos iba a dejar en paz pero no pensé que ella dijo que iba a venir con una persona pero no un payaso o sea es que es un payaso y ese país no tenía información en la página no el dueño de la única es que sea un payaso de la de web pero lo desconozco pero yo vi como que el payaso mandaba alegría tenía miedo y ella como que se hace mucho detrás de él la mandaba también muy extraño lo que nos dijo al principio alegría de que no puedo liberarse liberarse de que ¿será que de pronto tiene una atadura con ese payaso? ese payaso si estaba muy raro y la energía que tenía era otra cosa ¿Cómo se la llevó y se desapareció? De hecho, es porque estamos muy cansados, pero deberíamos irnos, o sea, ya son las 5 de la mañana, ¿no? Ya llevamos mucho. Yo creo que es el momento de irnos y no mi mamá, brother, mi mamá es lo que... ¿Esa para qué va a querer a la mamá de Jason? Es que tiene que darnos una explicación. Yo lo único que puedo decir es vámonos, pensemos con cabeza fría, ¿qué podemos hacer? Ya sellaron a mi mamá. No, yo todavía no lo puedo creer, pero no, vámonos. Vámonos, yo creo que aquí estamos a peligro. Familia, pues nada, gracias por acompañarnos, gracias por estar acá. El video termina muy triste, yo todavía no lo puedo creer. No, 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 sin palabras. Los amamos mucho, familia, gracias. Vamos a ir a buscar. Volvemos. Tenemos que buscarla, sí. Vamos. Gracias por ver el video.